Un oficial de la policía amenazó con cárcel a la mamá de Toni Merlo, asesinado durante la etapa represiva que vivió en Nicaragua. La también integrante de la Asociación de Madres de Abril indicó que se ha agudizado en los últimos días el asedio policial en su vivienda. No sé si es que la tiene conmigo, pero yo le pregunté que cuál era, que si tiene una causa, que si tengo algo que pasa, por qué me lo está diciendo y por qué quiere llevarme, le dije yo. Él me dijo que por golpista, por apañadora, por un sinnúmero de cosas que querrán montarme, pues me imagino que ellos me quieren montar algo. Entonces yo le dije, ¿sabías vos? Le digo yo que una madre, ¿cómo se siente que le hayan asesinado a su hijo? Entonces él me dijo, todo también, me dice, perfecto, me dice, todos los que asesinaron, ¿vos sabes por qué? Me dice, vieja loca, ¿no sabes por qué? Me dice, los asesinaron, porque andaban en cosas que no debían de haber andado, por vago, por esto y por un sinnúmero de cosas, pues. Bueno, le digo yo, no importa, yo creo que debe de ser un hijo reprimido, lo que no tuviste es madre. Me supongo, eso sí fueron mis respuestas, se lo dije, que yo pensé que debe ser un hijo reprimido que no tuvo madre, porque para actuar de esa manera, contra una mujer, contra una vieja, como dice él, ya es demasiado. Es decir, ¿han venido agudizando este asedio de forma directa? Es que ellos no han parado y directamente se me puso directamente él y, no sé, trajeron una patrulla, venían como 50, no sé qué es lo que quieren, no me dicen cuál es el problema, qué es lo que se tiene. Yo quisiera saber que me dijeran esto y esto, solo me dijo que por golpita, por apañadora, por tantas cosas que ellos quieren montarme, no sé cuál es el objetivo, pero hasta el momento no sé qué objetivo, cuál es el que pretenden, porque se los pregunté educadamente cuando él vino, me dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿le o qué quiere? ¿qué hay? Sabía la única respuesta que me dijo que iba a ir presa por golpita, esas fueron las palabras, que sí voy a ir presa por golpita. Es una amenaza directa. Claro, me amenazó que yo no salí con el teléfono, solo de atrás filmaron, pero yo como pensé que era alguien, me fui de boca a no agarrar el teléfono en el momento para hablar y se aprovechó tal vez porque no tenía el teléfono de amenazarme de esa manera, pues de que sabía que iba a ir presa y que de aquí no nos movemos. Ahora, hemos visto también que su hijo lo ha evacuado de aquí por temor. Claro, sí, sí, solo yo estoy, solamente yo, mi hijo no lo tengo, porque no se mete con nadie, y mi hijo ni ha andado en nada, absolutamente en nada, no sé, esa es mi incógnita. ¿Qué por qué? ¿Cuál es el problema? Pues si este chavo no se ha metido en nada, porque hasta menor de edad se acaba de cumplir los 18 años.